A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia sobre Ousmane Dembélé, hablaremos de las declaraciones de Javier Tebas sobre el futuro precisamente del francés y también de Kylian Mbappé y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Ousmane Dembélé ha entrenado en su día libre. Uno de los jugadores que están en la mira del fútbol actual se entrenó en su día libre en las instalaciones del Barcelona. Se trata de Ousmane Dembélé quien después de disputar los 90 minutos antes el Sevilla de un ritmo muy elevado, ha sido captado por la cadena SER en la ciudad deportiva Joan Ampere, haciendo tratamiento de recuperación y distintos trabajos físicos en solitario. El francés tuvo un ritmo de partido excepcional donde encaró constantemente por la banda derecha y repartió balones por doquier, en un compromiso donde los azulgrana fueron notablemente superiores. Además de ello, su labor defensiva también fue muy destacada en donde recuperó más de una pelota perdida y hasta lo celebraba con compromiso. Dembos sabe que debe cuidar su musculatura para mantener su estado de forma ante la posibilidad de volver a caer en alguna lesión que le perjudique como en años anteriores. Desde que Xavi Hernández le levantó el castigo por su situación contractual, ha encadenado una gran cantidad de partidos y ha dejado claro que puede ser de los mejores del mundo en su posesión. El de Vernon ha cambiado los abucheos por aplausos en sus últimas presentaciones y la propia Secretaría Técnica lo reconoce. Es por ello que Mateo Alemani ha viajado para verse en persona con su agente Mousa Sissoko, para intentar acercar posturas con respecto a renovación que todavía está en el limbo a pocos meses de que culmine su contrato. Tanto Sergio Busquets como Ronald Araujo y Clement Lenglet también acudieron a la ciudad deportiva Joan Ampere para hacer ejercicios recuperativos. El español y el charrúa hicieron la misma rutina que Dembélé tras el exigente partido ante los de Nervion. Mientras que el francés, que no ha gozado de muchos minutos, ha ido de manera voluntaria para mantenerse activo y no perder su forma física. Seguimos hablando de Dembélé, además de también de Kylian Mbappé. Y es que Javier Tebas se ha referido al futuro de los dos franceses. Javier Tebas analizó la actualidad desde el fútbol español en Radio Marca, desde su relación con Florentino Pérez. Los clubes españoles en la Champions y el futuro de Dembélé y Mbappé en Europa. Mi sensación es que Dembélé no seguirá en la Liga y Mbappé, si no ha renovado por el Paris Saint-Germain, creo que se irá a la Premier o a la Liga. Creo que acabarán en el Real Madrid. Esa es mi sensación, explicó el presidente de la Liga. Además, cree que es imposible que Haaland fiche por el Barça. De acuerdo con CBC, no sé, no estoy en eso porque es algo del Barcelona. Ojalá entren y sean ciertos todos los que están estudiando. Eso no significará que se equivocaron en el pasado mes de agosto, dijo Tebas, sobre la posibilidad del que el club azulgrana acepte esa vía. Con Florentino no es un tema personal, pero no lo hay. Es un tema de entender el fútbol de forma distinta. Creemos que el fútbol de modelo europeo con ligas nacionales es un éxito. Con eso tenemos que continuar. Hacer una Superliga no es la solución. Él tiene esa forma de pensar y no nos podemos poner de acuerdo, señaló. Arranca los cuartos de la Champions y así lo ve Tebas. 180 minutos de eliminatorias no marcan el nivel de los campeonatos. Estos equipos de la Liga en Champions están al mismo nivel que los de la Premier. El fútbol los lunes volvió a ser un tema de discusión y la cuestión para el presidente de la Liga, que respondía sí. Hay que trabajar en función a datos y tomar decisiones. Hay que trabajar y no hacer caso del que no ha estudiado. Nos podemos equivocar, pero hemos estudiado lo que hay. No es casualidad que hayamos triplicado el valor de los derechos audiovisuales en los últimos años. Y sobre la polémica de que haya segunda división durante la Copa del Mundo en Qatar, concluyó. Hablamos de una competición en la que unos cuatro jugadores van al Mundial. Van más jugadores a la Copa África de la Liga Smart Bank que a un Mundial. Vamos a hablar ahora de Mino Rayola puede perjudicar a Barcelona que se puede quedar sin Masraoui. El Bayern de Múnich espera darle un zarpazo al FC Barcelona durante este verano. Desde las oficinas del Allianz esperan reforzar aún más la plantilla del equipo dirigido por Julian Negelmann, puesto sus esfuerzos en incorporar a dos jóvenes perlas del Ajax. El primero, el neerlandés Ryan Gravenberg, centrocampista de 19 años. El segundo, el lateral derecho, Nussar Masraoui, que también es objeto del deseo del Barça. Según informa el periodista Fabricio Romano, los de Múnich quieren conseguir un pack con los jugadores y han trabajado por semanas en ambos fichajes junto a Mino Rayola, el agente que comparten los futbolistas. El actual líder de la Bundesliga ve en ambos jugadores una oportunidad para fortalecer su equipo en el presente de cara al futuro por un bajo costo. La corta edad de los Ajaxied les asegura por lo menos 10 años de buen rendimiento y en Baviera no quieren dejar escapar el tren. Los munichenses estarían dispuestos a pagar 15 millones de euros garantizados más variables por Gravenberg. Dichas variables podrían alcanzar los 10 millones en muchos años, llegando a un potencial valor total de 25 millones de euros. Sin embargo, desde el Joan Chris Arena no están conformes con la propuesta y esperan que los teutones la aumenten. El problema radica en que el mediocampista termina su contrato en 2023 y no renovará, por lo que se arriesgan a dejarlo marchar gratis. Por su parte, el Bayern se unió al Barça en una carrera por Masraoui hace tres semanas, tras una llamada directa entre el club y el jugador en la que participaron Oliver Kahn, director general del FC Bayern München AG, y Julian Négelsmann, entrenador del conjunto alemán. Los hermanos le habrían ofrecido al lateral diestro 5 millones de euros netos por temporada para convencerlo de unirse a sus filas. El marroquino vi con malos ojos poner rumbo a Alemania y estaría estudiando sus opciones. El equipo dirigido por Xavi Hernández tiene al lateral diestro como una de sus prioridades de cara a la ventana estival. Desde los palcos del Camp Nou ya han puesto todas las cartas sobre la mesa y esperan la respuesta definitiva de Nassar. El Internacional con Marruecos saldrá como agente libre durante el verano y, en el Camp Barça, lo están esperando para fortalecer el flanco derecho de la escuadra. Pero el Bayern es un durísimo rival y los culés podrían perder al jugador. Y ya para acabar, vamos a seguir hablando de la opción que tiene el Barcelona para el lateral zurdo de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona lleva bastante tiempo buscando un nuevo lateral zurdo que complete su plantilla y que sea de plenas garantías como para disputarle la titularidad a Jordi Alba. Se han hablado de muchísimos nombres en los últimos meses, pero parece que Xavi Hernández tiene al futbolista idóneo para reforzar la plantilla azulgrana en el próximo mercado de transferencias. Además, se encuentra en la Liga Española. Según apunta el diario ASS, el futbolista que más gusta al técnico catalán en la actualidad es Javi Galán, actual futbolista del Celta de Vigo, a quien ve con claras condiciones para hacerse dueño del puesto que actualmente ostenta Jordi Alba. El carrilero de Badajoz está haciendo un grandísimo trabajo bajo las órdenes de Eduardo Coudet, tanto que es una pieza fundamental dentro del once titular, motivo por el que será complicado sacarlo a buen precio de balaídos. Si hay una cosa que está clara en el FC Barcelona es que el próximo verano no se va a derrochar dinero de manera indiscriminada como llevan haciendo hace años. Quieren tener cabeza a la hora de firmar los nuevos fichajes y la operación con Javi Galán, la llevará Mateo Alemani, un hombre que es conocido por no malgastar ni un solo euro. El Celta tiene pleno control sobre su futbolista ya que tiene contrato hasta 2026, pero estaría dispuesto a escuchar ofertas si son por encima de los 15 a 18 millones de euros. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!